Música El unido es barranquear, con un pastel en mi tierra Con bastante agua que estigo, buena cinta y buena sema Que llegue a la fiesta, con mucho sabor Que llegue a la fiesta, con mucho sabor Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya mi cariñito, pero ya me abandonó Que ya mi cariñito, pero ya me abandonó En una fiesta que sube, con otro me traicionó En una fiesta que sube, con otro me traicionó Que llegue a la fiesta, con mucho sabor Que llegue a la fiesta, con mucho sabor Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya mi cariñito, pero ya me abandonó Que ya mi cariñito, pero ya me abandonó En una fiesta que sube, con otro me traicionó En una fiesta que sube, con otro me traicionó Que ya mi cariñito, creyéndonos Que ya la fiesta, con mucho sabor Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya amanecemos, creyéndonos Que ya amanecemos, creyéndonos